Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre como entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Aviatar y comió y dio a sus compañeros los panes o la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes. Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado de manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Buenos días. ¿Cómo están los ánimos? Ánimos en alto, ¿verdad? A todo dar, me alegra. La primera lectura que encontramos es cómo David ha sido ungido para ser rey. Los que han leído ayer, la primera lectura de ayer, también Samuel, encontramos por qué Dios había rechazado al primer rey. Acuérdense que Samuel también había ungido al primer rey, que es Saúl. Y Saúl, como rey, no había hecho caso a Dios. No había escuchado a Dios y no había hecho caso a Dios. Y porque no hizo caso a Dios, él se interesó en otras cosas materiales, pensando que con eso va a agradar a Dios. Fíjense, pensando que con eso va a agradar a Dios. Es que habían robado los boyos, las vacas, las ovejas, corderos, todo, diciendo con el pretexto de que van a ofrecer a Dios. Y eso no le gustó a Dios. Y le dijo, pues, de hoy en adelante, usted ya no será mi rey, le dice Dios a Saúl. Y Saúl, pues, no quiere dejar, no quiere dejar ser rey, quiere apoderarse, quiere mantenerse en el poder. A veces no, el poder a otros les tienta tanto y no quieren soltar. Se aferran tanto, como pues dice, voy a soltar, dice. Y así pasó con Saúl. Entonces, pues, no sé, ¿qué le habrá hecho al pobre Samuel? Samuel es servidor de Dios y Dios le había dicho ya a Samuel, ya no quiero como rey a Saúl, tienes que buscar otro. Entonces, pobre Samuel se puso en apuros. Por eso le dices, dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te vas a ir lamentándote por Saúl? ¿Acaso no te he dicho que yo he rechazado? No quiero que reine más sobre Israel. Le ponen apuros, ¿no? Le agarra del coto al pobre Samuel, ¿no? Para que vaya a buscar de una vez al nuevo rey, que no esté sufriendo por Saúl. Entonces, pues, Samuel, ¿acuerden Samuel? Samuel, aquel sacerdote que su madre lo llevó y lo dejó en el templo, porque había pedido en el templo justamente su mamá Ana, porque era una mujer estéril y había pedido a Dios que Dios los regalara un hijo y le ofreciera al Señor. Y lo hizo eso. Y Samuel creció en el templo, pues, era seguidor del profeta, digo, del sacerdote Elí. Elí. Lo enseñó. ¿Recuerdan ustedes de Samuel? Que también le habló tres veces el Señor. Y él no había conocido la voz de Dios. Pero ahora sabe muy bien cómo le habla Dios. Por eso también otra vez le habla. Y así le dice, pues, vaya a Belén. Allá, usted busque en la casa de Jesús, allá hay una persona que va a ser mi rey. ¿Cómo escucha él a Dios? ¿Cómo Samuel sabe escuchar a Dios? ¿Conoce la voz de Dios? ¿Cómo vive él esta intimidad con Dios? ¿Sabe escuchar, diferenciar la voz de Dios y la voz de que no es de Dios? Si es voz humano de él mismo o es voz de Dios. ¿Sabe escuchar muy bien? Y cuando llega en la casa de Jesús, allá en Belén, pues, les dice, he venido en paz para ofrecer una ofrenda a Dios. Pero a Gesé le dice, aquí en tu familia hay un rey, Dios está eligiendo un rey. Y para que el pueblo no le dé, no le bloqueen a él, le dice, pues, he venido en son de paz para ofrecer una ofrenda a Dios nada más. Pero, hace pasar el padre, Gesé, a sus hijos. Este debe ser, el primero dice, el primero dice que era un joven muy alto, simpático, entonces dijo, pues, este debe ser. Y, pues, cuando le dice Dios a él, no, este no es. Usted está fijándose en apariencias. Que le dice, yo me fijo en el corazón, no me fijo en apariencias, no me fijo en la estatura, no me fijo que es simpático. Yo me fijo en el corazón de la persona. Qué bonito, ¿no? Dios se fija en nuestro corazón. Por eso, es bueno que nosotros miremos nuestro corazón, cómo está nuestro corazoncito frente a los ojos de Dios. Si nuestro corazón está medio cuchuqui, por las mentiras o por cualquier cosa, hay que pedir perdón, ¿no? Hay que pedir perdón, es necesario. Entonces, aquí, Dios le llamó la atención al pobre servidor Samuel. Usted no se contente fijándose en la estatura, en lo que es simpático, sino fíjese en el corazón. Este no es. Aparece, entonces le dice, este no es, que venga otro joven. Viene el segundo, también, ah, este será, también este es simpático. Otra vez se fija en la apariencia. Y otra vez Dios le dice, no, 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 no te fijes en la apariencia. ¿Cuántas veces a veces nosotros somos testarudos, no? Pensamos que lo que hacemos y lo que decimos es la verdad y eso es, lo que queremos decir, ¿no? Y no preguntamos a Dios si este es. ¿Hasta qué? Le dicen, pasaron, dice, seis jóvenes. A ninguno Dios le dijo, este es el rey, a ninguno. Se desespera, pobre Samuel, ¿no? Ay, ¿qué hago? Ninguno de estos. Aquí, este papá de familia me dice que somos sus hijos, estos los hijos. Y le pregunta al padre ahora, pero, ¿no hay otro hijo más? Dios me ha dicho que en esta casa está el rey, pero a ninguno de estos quiere, Dios, que sea su rey. ¿Y qué dice el papá? Pero, pues, el último está con las ovejas, cuidando sus ovejas. ¿Qué habrá dicho? ¿Acaso a él se va a fijar Dios, al más mocoso, al más changuito? Acá se va a fijar en él, que está cuidando las ovejas, no sabe trabajar, no sabe hacer nada. ¿Y qué dice Samuel? Ah, no. No vamos a comer, sí, hasta que él no llega. Que él primero llegue y después vamos a comer. Así que manda a buscar. Y lo buscan, encuentra atrás de las ovejas, que era pastor. Además de pastor, que él sabe tocar también flauta, ¿no? Con la flauta llamaba a las ovejas también, ¿no? Tenía también el don de música, ¿no? Estando en la loma, cuidando en la loma sus ovejas, ahí flauteaba, pues, ¿no? Yo no sé si nuestro Marcos tocó su guitarra en el campo, no creo, no, él no ha estado, no es campurruna él, ¿no es cierto? Entonces aquí es de la ciudad, entonces aquí en el centro él aprendió a tocar guitarra, ¿no? En cambio, David tocaba su flauta en el campo. ¿Recuerdan ustedes? Y este hombre, pues, ¿qué dice ahora? En cuanto llega, pues, le dicen Dios a Samuel, levántate, ese es, le dice. ¿Cómo siente en su corazón, sabe sentir en su corazón, que ese es, sabe diferenciar? ¿Cómo Dios le dijo en su corazón a Samuel que lo unja? Levántate, úngalo. Sin avisarle al pobre David, viene y le echa con aceite. Imagínense la sorpresa que le da al pobre chico. Y dice, Samuel tomó el frasco de óleo, lo ungió en la presencia de sus hermanos. ¡Ay! ¿Cómo será que los hermanos se habrán puesto celosos, no? ¿Cómo, pues, a este chico lo van a escoger, le van a poner con hoyo, le van a ungir? Y no a mí, que yo soy guapo, le dicen sus hermanos, ¿no? A veces los hermanos somos, pues, cuando en alto somos envidiosos, ¿no? Somos celosos, ¿no? Y así también eran los hermanos. Pero Dios lo escogió a David, ¿no? Dice, desde aquel día el Espíritu del Señor descendió en David. Desde aquel día de la unción, entonces el Espíritu de Dios entró en el corazón, en la vida de David. Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuándo entró el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Cuándo entró el Espíritu de Dios en tu vida? En el momento de nuestro bautismo, justamente. Ahí es cuando el Espíritu de Dios entró en nos. ¿Ustedes no lo creen, no? Que el Espíritu de Dios entró en tu vida. A ver, levante la mano quienes recibieron el Espíritu de Dios en su bautismo. Hay algunos, ¿será que levanto o no? Todos están mirando, todos están levantados, yo también me levanto más, dicen, ¿no? Creo que es interesante lo que es. Fíjense muy bien, desde aquel día, desde el bautismo, aunque éramos muñequitos todavía nosotros, chiquitos llorando, llorando todavía, pero teníamos ya el Espíritu de Dios. ¿Teníamos el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Pero nosotros a veces no hemos sido conscientes, ¿verdad? No hemos sido conscientes de que teníamos el Espíritu de Dios. Por eso mismo, ustedes saben muy bien, muy bien muchas veces, he escuchado decirle a papá, mamá, yo no sé por qué mi hijo o mi hija tiene estas visiones, estos sueños raros tiene, dicen. Pero pues, alégrate, le digo. Y lo que mi hijo o mi hija habla, se cumple, dicen. Sí, pues alégrate. Es que Dios está haciendo hablar a él o a ella, porque le está mostrando. Y muchas personas sufren por eso. En vez de alegrarse, en vez de decir, gracias, Señor, por regalarme este don, por regalarme este don, por darme esta tarea, yo digo siempre, ¿por qué me da eso? Yo sufro, dice, para que usted ore por esas personas cuando ves en tu sueño o cuando vas en tu imaginación, cuando ves, entonces, pues, ora. Yo sé, por ejemplo, hay algunas personas de ustedes aquí también. Cuando ven a una persona, ya lo descubren todo. ¿Cómo es esa persona? Ay, se asustan ustedes. Y se aguantan. No debo hablar nada. Algunos llegan allá por ahí con su comadre, comienzan a chismear de ti. Te cuento, esa persona que entró a la misa, así había sido, le dicen. Y se lo cuentan, ¿no? No es para que se lo cuenten. El Señor te dio ese carisma, ¿para qué? Para que usted ayude a esa persona orando. ¿Qué vas a hacer? Orar por esa persona, ¿verdad? Es orar por esa persona. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, dicen? Ay, yo no sé, padre, ¿por qué cuando yo me sueño y mi sueño veo a esa persona y esa persona está enferma o se va a morir, dicen? ¿Qué voy a hacer, dicen? Pues agradezca a Dios. El Señor te ha puesto ese don, te regaló para que usted sea instrumento de Él, para que ores por esa persona. Para que el Señor te utiliza a ti, para que usted ayude a esa persona. Este es el don que el Señor nos regala a nosotros. ¿Qué encontramos nosotros en el Evangelio? Hay algo interesante que nos llama aquí la atención. Jesús con los discípulos están andando en su misión y era un sábado. Para los judíos, el sábado no se debe hacer nada, ni siquiera caminar largo rato. Peor todavía cosechar, hacer cosecha. Dice, por hambre, Jesús y sus discípulos arrancaron, arrancaron espigas para comer. ¿Qué está diciendo? Los fariseos habían cosechado, estaban cosechando. Aquí hay una controversia, hay un choque por el sábado, Jesús y los maestros de la ley. Los fariseos sobre todo. Hay un choque. Pero, ¿qué dice Jesús? ¿Acaso no han leído ustedes? Porque tenían hambre. David, no era sacerdote, David era rey, pero no era sacerdote. Entró al templo, dice, ¿qué encontró en el templo? Unos panes ricos que habían llevado. Unos panes ricos que habían llevado para ofrecerlo al Señor. ¿Quién dice que debía comer? El sacerdote. Porque el sacerdote de aquel tiempo no trabajaban. Solo vivían de lo que la gente llevaba al templo, dejarlo, de eso comían. No trabajaban. No tenían terreno para trabajar. No tenían su ganado por allá. No tenían su huerta por allá. ¿Vivían de qué? De lo que llevaba la gente a Dios ofrecerlo. De eso vivían. Si traían aquí fruta, de esa fruta que comían. Si traían pan, de ese pan vivían. Entonces, pues, dice, en su hambre habían entrado a robar, le dice, a robar, le dice del Señor. ¿Y qué dice Jesús? No fueron a robar. No robaron. Porque estaban con hambre, comparten con Dios. Porque tenían hambre, tenían necesidad, entonces, compartieron con Dios y con los sacerdotes. Y con los sacerdotes. No robaron. Porque estaban necesitados. Había necesidad. Y por eso, no han robado, sino han compartido. Han compartido. Tampoco se lo llevaron todos a su casa. Si no, arrancaron ahí, comieron nada más. ¿Qué está diciendo Jesús? No vale la pena utilizar mal la ley. Muchas veces, las leyes que se dictan es para el bien de la persona, está diciendo. Las leyes que se dictan deben ser para ayudar a las personas. no deben dictarse leyes contra la persona humana, contra los derechos de la persona humana. Las leyes deben hacerse contra el mal, para el bien de la persona. Por eso, Jesús a nosotros nos ha dejado la Eucaristía para que nosotros nos alimentemos de Jesucristo para nuestro bien, no para nuestro mal. Dios nos ha regalado la Eucaristía, la Santa Misa es para nuestro bien, para nuestra salud, para que nosotros estemos llenos de esta gracia de Dios. aquí en la Eucaristía es cuando Jesús nos sana. El testimonio de nuestra hermana me gustó mucho. Cuanto más ha descubierto entonces en la Eucaristía cómo el Señor iba sanando a ella poco a poco, poco a poco. Esto es la verdad. Así el Señor nos va sanando a nosotros. Por eso ustedes vienen aquí los martes no para perder tiempo, sino vienen para encontrarse, para alimentarse de Jesús Cristo. ¿Para qué? Para que le sane a cada uno de ustedes. Por eso estamos aquí hoy en esta mañana. Ahora vamos a ofrecer al Señor nuestras vidas. Usted ofrezca al Señor tus dolores, tus problemas que tienes. Si tienes dolores en tu cuerpo, alguna enfermedad que tienes, ofrézcalo al Señor juntamente con el pan y el vino. Ofrezca a las personas que están allá sufriendo con sus enfermedades de COVID, algunos medicamentos, ofrézcalo al Señor hoy en esta mañana. Así sea. Amén. Amén. Gracias.